¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a abordar una temática que muchos de vosotros me habéis solicitado reiteradamente y es la estrecha relación que existe entre el dinero que manejamos nuestra situación financiera y nuestra programación mental. En muchos vídeos te he explicado experiencias que he tenido con mis clientes y alumnos, pero en este caso quiero hacerlo explicándote, compartiendo contigo mi propia experiencia personal. Yo fui educado como la inmensa mayoría de niños en este planeta, es decir, me dijeron estudia y posteriormente búscate un trabajo y si puede ser con sueldo fijo, mucho mejor, ¿verdad? Mi primer empleo fue en una fábrica. Ganaba lo que hoy serían unos 1.500 o 2.000 dólares. Para mí en aquel entonces era algo normal, era lo habitual, lo que también ganaban las personas de mi entorno y así fácilmente me acostumbré a ello. Un año más tarde y motivado por una insatisfacción personal que sentía tras trabajar en la fábrica, decidí abandonar ese puesto de trabajo. Todavía no tenía nada seguro, pero recuerdo que llegué a mi casa y les dije a mis padres que había dejado el trabajo. Como puedes imaginar, mis padres echaron las manos a la cabeza, me dijeron si estaba loco y qué pensaba hacer si no tenía ningún otro trabajo en perspectiva. Al mes siguiente ya estaba trabajando como comercial en una editorial. En mi primer mes gané en comisiones 4.000 dólares. Recuerdo que estaba entusiasmado. Llegué a mi casa y les mostré el cheque a mis padres. ¿Y sabes lo que me dijeron? Alex, 4.000 dólares está genial, pero no tienes nada fijo. ¿Cuánto vas a ganar el próximo mes? La realidad es que el siguiente mes y el siguiente y el siguiente y todos los sucesivos también gané una cantidad similar. Ese dinero era más del doble de lo que ganaba en mi anterior empleo en la fábrica, pero al paso del tiempo también me acostumbré a ello. También se volvió algo habitual. Viendo que podía ganarme la vida vendiendo, a los 27 años decidí montar mi propia empresa. Ya lo he explicado en varios vídeos. Monté varios negocios, un editorial, un call center, un centro de salud, etc. Y pasé de ganar 4.000 dólares a ganar 30.000. Esa situación en mi vida se prolongó durante dos años y a partir de ahí tuve la experiencia, el aprendizaje más importante que he tenido en toda mi vida. En el tercer año de mi empresa pasé de ganar de 30.000 o 35.000 dólares mensuales a quedarme completamente arruinado, a quedarme en cero y no sólo eso, con una deuda de cerca de 80.000 dólares. A pesar de que en mi vida yo ya había experimentado un gran salto cuantitativo en mis ingresos, pasando de los 1.500 dólares iniciales que ganaba en la fábrica a los 35.000 que ganaba en mi propia empresa, yo realmente no tenía una mente millonaria, no tenía una mentalidad de abundancia. Al arruinarme mi tono emocional, lo que coloquialmente llamamos nuestra vibración o nuestra energía, se desplomó por completo y me veía incapaz de generar siquiera 1.000 o 2.000 dólares mensuales. Yo seguía teniendo los mismos conocimientos, las mismas capacidades, las mismas habilidades, pero mi mentalidad se había transformado, había bajado mi nivel. Con el tiempo volví a elevar mi nivel de conciencia, situándome mental y emocionalmente donde ya había estado en el pasado. Focalizándome en aquellos aspectos que ya había conseguido en mi vida. Y si lo había hecho una vez, ¿por qué no iba a volver a repetirlo, verdad? Lo que quiero que entiendas es que nuestra mente actúa exactamente igual que un termostato de temperatura. Tú puedes regularla en función de lo que deseas obtener. Lo que pretendo decirte es que independientemente del nivel de ingresos que tengas a día de hoy, eso está basado en tu programación mental, en lo que crees posible para ti o crees imposible. Es muy importante que no te focalices únicamente en el dinero, porque si fijas una cifra económica como objetivo o como meta, cuando la alcances, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué motivación vas a tener entonces? Personalmente, en el pasado, cada vez que cambiaba de trabajo, mi motivación no era únicamente económica, sino de crecimiento personal, de desarrollo, de abordar nuevos retos, de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Con el paso de los años y la irrupción de la maravillosa internet, mis ingresos se dispararon y a día de hoy cuando miro hacia atrás, me parece ridículo las cifras que entonces ganaba. Igual que me pasó a mí en el pasado, no siempre vas a poder controlar todas las circunstancias que ocurren en tu vida, no vas a tener control sobre todas tus experiencias. Pero donde sí puedes tomar control es en el nivel de conciencia, en el nivel vibratorio, en el que deseas actuar. Si actualmente puedo ganar cantidades mucho más elevadas que en el pasado, no es fundamentalmente porque sea más inteligente o tenga más conocimientos, ni mucho menos. La clave está en que mi nivel de conciencia está mucho más elevado. He aumentado mi perspectiva respecto a la abundancia natural que por derecho nos pertenece. Si tú deseas ganar más dinero del que ganas actualmente, por supuesto que deberás hacer acciones distintas de las que estás haciendo actualmente. Por supuesto también que deberás pensar de forma diferente, pero fundamentalmente deberás convertirte en una persona diferente. Por supuesto es siempre desde el ser interno, desde tu alma, donde se gestan las transformaciones importantes de tu vida. Y ahí, en esa esfera interior, es donde debes trabajar para que en el exterior se manifieste toda la riqueza que mereces. Nuestras relaciones, nuestra salud y por supuesto también nuestro dinero, es tan solo el reflejo de nuestra programación mental. Si quieres cambiar tu situación financiera, es genial que puedas comprar libros, asistir a cursos, formarte financieramente. No digo que eso sea incorrecto, pero la clave es que trabajes en tu ser interior y te conviertas en el hombre o la mujer que estás destinado a ser. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Si deseas llevar tu vida o tu negocio al siguiente nivel, infórmate de nuestros productos y servicios en las áreas del desarrollo personal y empresarial, que se engloban en estos formatos. Libros y guías prácticas, cursos por internet en vídeo, eventos online, eventos presenciales, conferencias, workshops y cursos, y también nuestros programas con mentoría personalizada. Si deseas estar informado de todas nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal de youtube, dándole a la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbete también a la web lasleisdeléxito.com para recibir nuestra newsletter y por supuesto también síguenos en las redes sociales.